Vamos a tener detalles de este challenge que va a durar cuatro días totalmente gratuito y además está involucrado a siete países de la región. Sí, Paraguay más seis, ¿verdad? Ecuador, Chile, Uruguay, Colombia, Bolivia, sí. Y esto para nuestro país, como vemos ahí en el flyer, a las 8 am, pero... Hora paraguaya. Hora paraguaya. Pero queda grabado, o sea, también... Queda grabado durante seis días en realidad hasta que termine el challenge. Cada programa, cada día va a quedar grabado. Entonces, sí, la gente no tiene muchas excusas, porque recién me dijiste que ibas a hacer, pero no, a las 8 no puedo. No, esto va a quedar grabado. ¿Escuchaste, Yoliana? No, obviamente causó muchísimo interés y esto definitivamente que aparte de causar un gran impacto, también motiva a mucha gente, porque sabemos que un cuerpo saludable también implica una mente saludable, así que puede servir para motivación también. Y la idea es, vos sabes que cuando la gente entra a inscribirse, hay un cuestionario, y aunque no quieran creer qué pasa en el cuestionario, con qué nos llevamos la sorpresa, porque yo trabajo, tengo dos socios que están en el exterior, y cuál era la gran sorpresa, que la gente no era tanto el cuerpo el que quiere, es la disciplina. La disciplina. O sea, el 60% de las personas que contestaron el cuestionario es la disciplina, cómo conseguir disciplina para realizar ejercicio. En realidad la disciplina sirve para todo, entonces no somos nada sin la disciplina, entonces de ahí parte mucho eso, pero ahora van a hacer ejercicios. ¿Y para quién está dirigido esto? Está dirigido para la mujer en general, ¿verdad? Casada, con hijos, sin hijos, la que está estresada, la que quiere motivarse un poquitito, la que quiere cambiar un poquitito, y la que quiere sobre todo entender que en la vida fitness, en la vida wellness, hay mucha salud. Muy bien. ¿Y por qué cuatro días? Porque el primer día se trata de cuerpo, después el segundo día es mente, el tercer día es el alma, y el cuarto día es como un conglomerado de los tres días, porque en realidad el método benefit no es solamente un cuerpo lindo, sino un estilo de vida. Entonces para el estilo de vida yo te tengo que decir que somos mente, cuerpo y espíritu, somos un todo, inseparables. Es como una mesa que tiene tres patas, no le puedes sacar una, pues se cae, y así es el ser humano. Qué bueno, Yoliana, ¿no? Realmente sí, como decíamos bastante motivador, y me causo curiosidad, y le quiero preguntar, ¿las fechas tienen algo que ver con qué justo es después de San Juan? Y sabemos que el fin de semana del San Juan, viernes, sábado, domingo, vamos a estar de comidas típicas hasta acá, o fue simplemente lección libre? Fue una lección libre. Pero buena lección. Fue una lección libre porque, no sé, cuando trabajas con gente de afuera también te regís por ellos, entonces es como que en reuniones, que llevamos muchísimas reuniones, entonces no se imaginan el trabajo que hay detrás de esto. Seguro. Una cosa impresionante. Hay una rutina de entrenamientos. ¿En qué consiste el método benefit? Bueno, el método benefit consiste, antes que nada, ¿verdad?, lograr disciplina para poder ir a los entrenamientos. Y eso es donde yo calo mucho con las benefits, como ya le digo a mis chicas, a mis alumnas. Además, el tema no es venir solamente al gimnasio, yo me pagan, yo hago mi trabajo, estoy feliz, ¿verdad? O sea, pero yo quiero que la persona que venga a Benefit mejore, dé su 100. Entonces, ahí está. ¿Cuándo damos nuestro 100? A veces nuestro 100 es un 60% de mi día y ahí estoy bien. A veces es un 20% y a veces es un 100%. O sea, depende, la mujer pues es muy hormonal, tenemos demasiados errores durante el día, entonces tenemos un temperamento de por ahí, a veces estamos re con miles de cosas apuradas, a veces estamos con el periodo menstrual y eso también significa importante en nuestra vida, un tiempo importante en nuestra vida. Entonces, nada, es sacar eso que tenemos adentro de la mejor manera posible y llevar al entrenamiento y poner ahí tu ira, tu rabia, tu desesperación, tu necesidad, tu todo en una hora de entrenamiento. Es como utilizar el gimnasio como método de terapia también. Claro, o sea, yo ayer subía una historia, yo decía, ¿cómo la gente puede vivir sin entrenar? O sea, de verdad, ¿por qué? Porque es ahí donde uno descarga realmente su estrés y vivimos 24, 7 enchufados a algo. O a las actividades de los hijos, o a la actividad del trabajo, o al celular, o lo que sea. Entonces, ¿cómo nosotros drenamos ese estrés que tenemos adentro? Si no, se irán a un montón de enfermedades, ¿verdad? Que sí, se sabe hoy que el estrés lleva a muchos tipos de enfermedades internas, ¿verdad? Por eso va el mensaje, claro, para todo lo que están observando en si estados, que las mujeres tienen que darse su tiempo. Y esta es una brillante oportunidad. Entonces, ya saben, este lunes comienza el Challenge, 4 días de desafío de vida fitness. Ahí vemos los horarios. Por ejemplo, en Paraguay es a las 8 de la mañana, pero como decía Vanessa, esto queda grabado. Entonces, ¿lo podemos hacer en otro momento del día? Cuando tengamos, tenemos que hacer, hay que hacer una pausa, ¿no? Hay que hacer una pausa, sobre todo, hombre y mujer, ¿verdad? Pero las mujeres, cuando te estaba diciendo, esto es muy enfocada a la mujer, yo considero que las mujeres es el núcleo, no digo que es lo más importante en la familia porque todos somos importantes, pero la mujer es como que lleva, hijos, acarrea miles de cosas, absorbe. Absorbe. Entonces, si nosotras no estamos bien, ¿cómo vamos a hacer bien el resto de roles que tenemos en el día? Entonces, la pausa que nos hagamos para entrenar es una pausa de salud. Claro. Es una exigencia de salud. Y estamos observando que es 100% online y totalmente gratuito. ¿Y cómo la gente puede asegurar su lugar, Vanessa? Y tiene que, ahora vamos a poner el QR, ¿verdad? Ahí está, va a aparecer en pantalla. Va a aparecer en pantalla. Ahí está. Ahí pueden escanear el... Sacamos el zócalo, por favor. Sí. Ahí está. El QR. El otro también. Entonces, esto les va a dirigir a una inscripción, ¿verdad? Y en esa inscripción ahí ponen sus datos, etcétera, etcétera. Ahora mismo. A ver, Yoliana, con tu QR. A ver, ahí estamos. Aprovechamos este momento. Ahí está. Yo ya tengo el vanessarichari.com. Bien. Sí. Y ahí vamos a mostrar a dónde direcciona, que es a la página web, precisamente, donde podemos completar nuestro nombre, nuestro email. Y quiero escribirme ahora y ya. O sea, es que hay un WhatsApp, obviamente, como todo producto digital hoy en día, ¿verdad? Que te deriva a un WhatsApp, ¿verdad? Esto te diría a un WhatsApp. A un cuestionario, a un WhatsApp, ¿verdad? O sea, en el WhatsApp hay como, hasta antes de ayer creo que eran 300 y tantas personas. Bien. Pero las personas que no entran al WhatsApp son casi 500. Ah, muchísimas más. O más desde que, ya no sé, hoy ya no hablé todavía con la gente. Entonces, nada, imagínense trabajar para una cantidad de gente en Sudamérica, es la primera vez que me pasa, y estoy muy feliz por eso. Bueno, ¿y qué te parece, Yoliana, si completamos con tus datos? Ahí está. Vamos a completar. Pongan mis datos. Yoliana con G-I-U. Esta va a ser la prueba si escriben bien mi nombre. Sí, ahí está. Les invito a Marenda. Y tu apellido, sobre todo. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Muy bien. ¿Tu mail? hutewes.com. Facilito. Ahí está. Arroba gmail.com. Y le das, quiero escribirme ahora. Y le das clic. Obviamente acepto las políticas de privacidad, porque ya las leímos previamente. Sí. No, y si no te gusta, lo importante es que tienes 30 días para reclamar y te devolvemos todo de lo que hayas invertido. Todo lo que hayas invertido. Todo lo que hayas invertido. Gracias por ver el video.